Quiero un beso de las mellas, le sonrojan las mejillas, mírala que bella es ella, me regala una sonrisa, ella sabe que es mi reina y sabe que soy su rey. Le motiza, le motiza, le motiza, le motiza, le motiza. Mira qué lindo está el moreno, lo conocí jugando free. Creo que le gusta a mi gemela, pero yo lo quiero pa' mí, pa' mí. Creo que le gusta a mi gemela, pero yo lo quiero pa' mí, si lo quieres pa' ti. Mi amor ya no hay problema, quien lo decida él, con cuál de las dos se queda. Te reto a pvp, vine a cambiar el sistema, tú suyo calita, yo suyo dinámico a dos balas si te quejas. Si te quejas, si te reto, si te en el suelo, no te haremos nada. La motiza, 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 la motiza. Soy el río de la motiza, ahora tengo dos mujeres y te muerto de la risa. Como Tilly y Aña y con mis dos chacalitas, hay una que más me quiere, pero las dos son bonitas. Pa' defender a todos, rey, ade, cuando quieras tú me avisas. La primera insana, la segunda muy sumisa, y un darle hago el baile y se me quito la camisa. Le motiza, un a un, 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 le motiza. Si te reto, cheja el suelo, cheja remos, le motiza. El marido a Yerlin, las gemelas del free. De Yahu, el rey del M10, Ángel Fire de este lado. Angie Fire, la mini Rosalía. Pitico, de lo mío personal. Like en RD, el rey de los palos. El JR, Girito, el varón.